Hola hermanos, hoy en el Evangelio Jesús hace una pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos empezaron a contestar que los profetas, que Jeremías, que Elías. Y luego Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice, muy bien Pedro. Y luego lo confirma y le dice que él será encargado de animar, guiar a otras personas. Justamente después de ese incidente, Jesús empieza a hablar que él tiene que padecer. Y luego Pedro le dice, eso no va a ser posible, Jesús cómo va a ser. Y trató de persuadirlo. Jesús le dice, apártate de mí. Cuando tú decides seguir a Jesús y lo confiesas como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nunca debes olvidar que eres discípulo. Si lo olvidas, entonces puedes ser tropiezo para el reino. Pedro, que acaba de ser confirmado, necesitaba entender que nunca podía dejar de seguir al Maestro. ¿Estás dispuesto a seguir al Maestro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.